Hola, soy Delfina Urrutia, el C1B, y les voy a mostrar el domo planetario que visitó nuestra escuela. Hola, mi nombre es Darío Lepe, soy de octavo básico B. Lo que me interesó del planetario fue las cosas, digamos, los planetas, las estrellas y los asteroides. ¿Por qué? Porque ahora las familias de Chile o de cualquier parte del mundo no tienen tanto dinero o tantos recursos necesarios para poder pagarlos. Me interesaron los asteroides y los nombres de las estrellas o de los satélites que han llegado a otros planetas. Hola, mi nombre es Paula Sobarzo, mi curso es SectoB. Es una experiencia muy bonita porque es un experimento muy bueno para los alumnos y las personas que necesitan saber de nuestra galaxia. Es muy bueno para nosotros saber de nuestra galaxia porque es algo que aprendemos más sobre nosotros mismos. Ahora nos encontramos con el encargado de domo educar. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? César Barbosa. ¿Y de qué se trata más o menos la actividad? La actividad consiste en instalar este establecimiento o este domo, un domo planetario, en cada uno de los establecimientos educacionales de la comuna, de la región y para transmitirle a los niños de los diferentes establecimientos educacionales un programa dedicado sobre el sistema solar o el reciclaje en los colegios. ¿Y cómo ha sido la experiencia aquí en la Escuela de Estados Unidos? La experiencia aquí en la Escuela de Estados Unidos ha sido bastante bonita ya que hemos recibido bastante, o hemos tenido bastante receptividad junto con los niños, con los profesores. A los niños les ha gustado bastante, han ingresado gran cantidad, van a ingresar en toda su totalidad. Ha sido muy buena la receptividad. Esta ha sido la nota de hoy. Soy Delfino Rutia, nos vemos la próxima semana.